Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso, gente, quiero hablar de un tema bastante especialito y es que como ya sabéis, toda esta semana pasada estuve haciendo directos en Twitch debido a que teníamos activado ese Drops con recompensas en For Honor y la verdad que a lo largo de los días y a base de meterle horas me he dado cuenta de una cosa y la verdad, como jugador que llevo en este título desde el principio me apetece dar mi opinión sobre este tema ya sabéis que yo comencé jugando For Honor en la beta cuando solo teníamos 3 personajes por cada facción solo 3 por samuráis, 3 por vikingos y 3 por caballeros y luego ya en la release metieron un cuarto personaje para cada una de las facciones de lo que conocemos como For Honor clásico pues bien, me he dado cuenta a lo largo de esta semana, gente, sobre todo aquellos que hayáis estado en todos los directos también habréis visto la progresión y la evolución, que For Honor se ha convertido en un juego demasiado fácil For Honor ahora mismo me parece que es un juego que está tirado me explico, el primer directo de Drops que hice, creo recordar que llevaba sin jugar For Honor más o menos pues coincidió que me fue de vacaciones creo que un mes y una semana aproximadamente, ¿vale? un mes y una semana aproximadamente sin jugar nada de For Honor teniendo en cuenta que yo en mi cuenta tengo escaso 30 y pico reputación así que le he metido pocas horas y este año de esos 30 y pico de reputación creo que le habré metido unos 5 o 8 niveles de reputación en su mayoría jugando esta semana con vosotros, con Hulda y si bien en el primer directo me encontraba bastante perdido después de todo ese tiempo de inactividad, de hecho perdí bastantes partidas a medida que fueron pasando los días, comencé a ganar partidas terminando los últimos días incluso dando severas palizas, gente o sea, estuvimos jugando 1 vs 1, estuvimos jugando a saltos, estuvimos jugando dominios estuvimos jugando pues partidas más en serio en grupos con gente del chat, contra gente del chat también contra otras premades, contra randos, de todo un poquito, ¿vale? y me di cuenta que en las últimas partidas pues lo que estaba comentando de empezar a lo mejor haciendo un kill y muriendo 6 veces a luego tener unos ratios pues más estándar pues que teníamos a lo mejor 4 kills y nos habían matado 3 veces o 4 veces, ¿vale? a terminar haciendo auténticas burradas del tipo de 18-1, 21-25-1 y claro, esto lo estuvimos comentando bastante gente en el chat y me ha dado que pensar y de hecho me ha motivado incluso a hacer este vídeo gente, a día de hoy For Honor me parece un juego demasiado fácil ¿y por qué digo que es demasiado fácil? me parece que lo único que es necesario para ser bueno en For Honor a día de hoy es jugar de forma diaria, ¿vale? tú juegas de forma diaria a For Honor, desarrollas reflejos que es ahora principalmente en lo que se va a ser juego, ¿vale? ha perdido muchísimas cosas, muchísimas pinceladas que tenía el juego antiguo ese toque de estrategia, ese conocimiento de las habilidades, esa picardía a día de hoy conocimiento de las habilidades sigue siendo importante por supuesto que sí gente, si te enfrentas a un héroe que no conoces de nada las primeras partidas te va a dar de palos pero si tú tienes buenos reflejos, estás hecho al juego, juegas de forma diaria sabes cuando tirar tus amagos y eres lo suficientemente rápido repito una vez más la palabra reflejos para hacer parries, dodge, bloqueos, amagos y conoces la cadena fuerte de tu héroe, lo tienes todo hecho o sea, desde mi punto de vista ha perdido muchísimo este título en cuanto a la estrategia que tenía antiguamente donde se primaba mucho más esa estrategia, esos conocimientos de los héroes esa picardía que los reflejos gente a día de hoy si eres rápido tirando tus cadenas si eres rápido haciendo los bloqueos, haciendo los parries, haciendo los amagos lo tienes hecho y esto simplemente se consigue jugando todos los días si juegas todos los días a diario vas a ser bueno en For Honor si dejas de jugar vas a ser malo cosa que en otros títulos donde prima la estrategia pues se me ocurre por ejemplo desde el primer Dragon Age los Baldur's Gate, muchísimos títulos, no me voy a poner a mencionar títulos donde prima la estrategia tú puedes estar desconectado del juego un mes que si luego vuelves y juegas de manera inteligente vas a seguir dando palizas porque se prima la inteligencia, se prima la estrategia se prima el ser avispado a la hora de jugar no se prima la práctica con la cual se desarrollan y se mejoran los reflejos os digo una vez más que la verdad es lo que está ocurriendo en estos momentos en For Honor sinceramente gente quería comentar esto porque ya sabéis que a lo largo de los últimos meses he subido pues varios vídeos al canal relacionados con este tema sobre For Honor antes y For Honor después y la verdad que como también es algo que estuvimos comentando en los directos y había gente, la mayor parte que estaba a favor y algunos que estaban en contra pues quería también traerlo al canal y comentarlo con vosotros es algo que me da pena porque veo cada vez For Honor más distante de la idea original que es la cual a mí me enamoró de este título sí que es cierto que aún quedan algunos rasgos ¿vale? de ese For Honor original pero veo que la esencia principal se está perdiendo cada vez más que avanzamos en el tiempo con este nuevo modelo de juego que nos están intentando meter ¿vale? para que traguemos más adaptado a los tiempos que corren y más a la par pues de juegos dinámicos frenéticos como ya he comentado en montones de vídeos como puede ser el Fortnite como puede ser el Apex que es lo que llama al público y a la gente ahora actualmente pero por desgracia cuanto más similar lo quieren hacer a estos títulos cuanto más buscan enganchar a la mayor cantidad posible de gente creo que más distan más se distancian de esta idea original que tenían como ya digo es algo que comenté en el directo de Twitch y que quería traer aquí al canal pues un poco para abrir debate por favor dejadme en comentarios si vosotros también compartís esta opinión si los que lleváis desde el principio sobre todo habéis notado estos cambios o por el contrario pensáis que no que todo sigue igual que al principio que se sigue premiando muchísimo más la estrategia jugar de forma inteligente que los reflejos y la velocidad a la hora de hacer las cosas y no me quiero extender nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor y gente ahora espero vuestra participación podéis dejar cualquier cosa que opinéis y penséis al respecto aquí abajo en la caja de comentarios dicho todo esto queda el debate abierto me despido y hasta la próxima adiós chau chau chau